Es una ciudad que piensa en su ciudadanía y es una ciudad además que se adelanta los problemas, es una ciudad previsora. Es una que tiene fuerza para garantizar las calidades mínimas de condiciones de vida para sus residentes. Explico, es una que tenga la resistencia o hoy como hablamos la resiliencia para vivir procesos, sean de balanza completa o de toda crisis. Y la infraestructura para mí es fundamental, no solamente infraestructura desde un punto de vista técnico de las ingenierías, pero también cómo generan espacios. Lo que pasa es que no son solamente técnicos. Una ciudad con futuro tiene que ser una ciudad con oportunidades y para que tenga oportunidades deben estar desde el vamos, desde la ocupación del territorio vacío o desde la reconversión del territorio ocupado, metas muy precisas respecto de cómo encontrar esas condiciones suficientes para las oportunidades. Si eso somos capaces de hacer, creo que la sociedad avanza. De lo contrario, de no difícil. Me parece clave que sea una ciudad donde la desigualdad, digamos no esté. Hoy se utiliza bastante el término de resiliencia o buena sustentabilidad que no es lo mismo, pero me parece que también es una ciudad que tiene pensado una lógica de sustentabilidad para sus habitantes y para el uso de la ciudad y de su estructura.